Hablamos de alimentación. A partir de ahora en el programa nos vamos a ocupar de alimentación en primer lugar, de animales y luego también de personas. Pero comenzamos por los animales y sobre todo por el trabajo que desarrolla una empresa radicada en Navarra, al menos hace dos años, con presencia relevante en el resto del país. Hablamos de GEUS y hablamos con Ramiro Fernández, que es el jefe de producto de Rumiantes de Leche, de esta empresa centenaria que lidera el mercado de la alimentación animal. ¿Qué tal Ramiro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ayer ya tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajáis en vuestras diferentes localizaciones y de disfrutar también de la forma de proceder tan avanzada que desarrolláis. Cuéntanos un poco cómo es esta firma, con tanta tradición, de dónde viene y también cómo estáis situados aquí en Navarra. De GEUS es una empresa que llevó a España hace cuatro años, con 15 centros de producción en la península ibérica. Desde hace dos años estamos en el área de Navarra a raíz de la adquisición de la fábrica de piensos Unzube, de la familia Unzube. Y desde hace un año en Tudela con la adquisición de piensos Muga. Este posicionamiento nos permite tener una operatividad de calidad muy buena para poder abarcar todo el área de lo que es País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. Estamos en un proceso intenso de modernización de plantas y de nuevas inversiones en pos de obtener productos de mayor valor agregado. Y por otro lado también de modernizar los procesos y de hacer que nuestro personal trabaje más a gusto y más seguro. Y queremos que nuestro personal entienda la filosofía y los valores que inculca de GEUS en el resto de la península ibérica. Y por otro lado hemos construido en estos últimos dos años un equipo técnico joven y lo hemos de alguna manera adaptado a las necesidades regionales de un área tan importante como Navarra. Y con tantas posibilidades de producción tanto en el ovino de leche como en el vacuno de carne, como en el vacuno de leche, como en cerdos, a nivel de la agricultura. Con lo cual hoy por hoy estamos preparados para competir y para ayudar a los ganaderos a ser mejores que de alguna manera nuestra filosofía. A nivel servicio habéis, como dices, creado un buen equipo que está ofreciendo muchas oportunidades al sector del agro, a ese sector primario, servicios de todo tipo, con la innovación, con la modernización, como claves fundamentales de vuestro trabajo. Sí, un poco lo que te comentaba antes, la innovación va un poco en nuestro ADN, sabemos que este sector en todas las especies se profesionaliza, desgraciadamente se requiere una profesionalización alta en este sistema para poder subsistir y ser rentable. A raíz de eso hemos construido, lo que te digo, un equipo capaz, joven, para estar cerca del ganadero, muy especializado, tanto en vacuno de leche, como en ovino de leche, como en cerdos, como en el resto de monogástricos, con vacuno de carne. Incluso con especializaciones mayores como las granjas con ordeño robotizado, sistemas especiales de cebo de ternero, gestión de granjas, con lo cual estamos de alguna manera preparados para el reto. Para nosotros otro pilar fundamental es que, lo que te decía antes, perseguimos la rentabilidad del ganadero. Sabemos que si al ganadero le va bien, a nosotros nos va a ir bien y de alguna manera sabemos que también que esa rentabilidad del ganadero está directamente ligada a lo que es el respeto por el medio ambiente. Si somos eficientes en lo que es la producción de leche, vamos a ser también mucho más respetuosos con el medio ambiente y eso para nosotros es como razón de ser y es parte de nuestros valores. A raíz de eso, hemos hecho una inversión muy importante en la fábrica de Orkoyen. Es un proyecto hecho aquí, con gente de aquí, con incluso tecnología local, en la que hemos centralizado todo el laboratorio central de la fábrica de Orkoyen para dar servicios a la península ibérica. Actualmente somos capaces de analizar 10.000 muestras de forraje al año con tecnología puntera hecha aquí. Y eso también nos permite a campo ser mucho más precisos y ser más eficientes y de alguna manera los animales con nuestras raciones y con nuestra filosofía nutricional asimilan mejor los nutrientes y emiten menos a medio ambiente. O sea que las consecuencias, la consecuencia de una alimentación adecuada, bien definida para los animales, que duda cabe que tiene una respuesta total y una consecuencia directa. En la sostenibilidad, en el respeto al medio ambiente, en la consecución de menos gas, bueno, todo esto es crucial. Quizá nos falta un poco más de cultura en este sentido, pero hay que dirigir los pasos por este camino porque el planeta nos lo está reclamando, ¿no, Ramiro? De alguna manera tenemos mucha cantidad ahora en este momento de proyectos de inversión ya aprobados para el 2021 que van a girar en torno al laboratorio de Orkoyen y todos enfocados a sostenibilidad, emisiones a nivel medioambiental y sobre todo a crear herramientas de trabajo que permitan que el ganadero sea más rentable y más eficiente. Estáis ayudando claramente a los ganaderos, ahora mismo, por ejemplo, aquí en Navarra, en todo el país estamos hablando del regreso al campo, ¿no?, de cómo las zonas más despobladas se van o van por el camino de la, precisamente, repoblación y ahí el sector primario y la ganadería es fundamental. ¿Qué pasos estáis dando en este sentido y cómo veis el futuro en esta materia? Es un tema complejo. Nuestra estrategia básicamente es seguir los caminos del asesoramiento, de estar cerca del ganadero, intentando buscar rentabilidad, intentar asesorarlo de manera correcta y recomendarle cuando se desvía de ese punto objetivo. Y, de alguna manera, el sistema a día de hoy lo demanda. La innovación en el sector de algodón de leche es tremenda. Es una pena que a día de hoy, a veces, pesa un poco más la desinformación que la información misma, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el nivel de producción que hay en Navarra, el cuidado que los ganaderos están dando a sus animales, la manera no solo en que se alimentan los animales, sino que se alojan y se cuidan los animales, es absolutamente ejemplar. Para nosotros, la leche es el alimento número uno, siempre lo fue. Desgraciadamente, hoy hay muchas corrientes que yo creo que no tienen mucha base. Por favor, en contra del consumo de la leche, ¿no? Yo creo que tienen demasiada base y es una pena porque, desgraciadamente, la Península Ibérica se está encerrando en torno a 700 granjas al año y es un ritmo de cierre muy grande. Con lo cual, la gente no es consciente, de alguna manera, de lo que hay detrás de un litro de leche cuando uno va al supermercado, ¿no? Importante, por ejemplo, cómo debemos fijarnos, porque a veces, por cinco céntimos más, por ejemplo, quizá tomamos la decisión inadecuada, ¿no? Errónea desde muchos puntos de vista. Ese es un mensaje también que hay que dejar claro, ¿no? A la ciudadanía. Sí. Cinco céntimos, el número que tú has dicho, cinco céntimos, es la viabilidad o no de un sector en este momento. Y, desgraciadamente, le damos poco valor al producto, a la leche tal cual se produce hoy. Y es una pena porque, además, la producción de leche, para mí, es una actividad netamente vocacional. Yo no conozco a ningún ganadero que tenga vacas de leche y que no le gusten las vacas de leche. Nadie tiene vacas de leche por ser un negocio. Y es una pena no poder acompañarlos, aunque sea con cinco céntimos, para que, al menos, este ritmo de cierre de granjas se detenga. Cerca de 800 cierran al año, ¿no? Y estamos hablando también de la España vaciada, de la dificultad, precisamente, de seguir viviendo de esta manera. Si queremos volver al campo o queremos, de alguna manera, situarnos en otro escenario, hay que tener en cuenta también el cuidado de los animales, su alimentación y la posibilidad de que siga existiendo este sector, además, esencial. Así se ha clasificado el sector a lo largo de este tiempo de pandemia. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por todo ese trabajo que habéis desarrollado en las diferentes plantas, especialmente en ese laboratorio de Orcoyen. Y muchísimo éxito también en los próximos años en Navarra. Gracias a vosotros por invitarnos también. Gracias, de verdad. Gracias, Ramiro Fernández.